Economía hoy, democratizando la educación financiera. Yo voy a tomar mis 10 minutos para tratar de cuantificar el problema que tenemos, porque obviamente no es un problema pasajero, no es un problema de hoy, sino que es un problema recurrente que se manifiesta en números. Aquí están los datos del déficit fiscal tomando el mes de junio de este año con junio del año pasado. Y podemos ver una caída de la recaudación de ingresos del 30%, donde los impuestos se caen 36%, el IVA un 10%, porque no había entrado a regir todavía el cambio que se hizo. Vean las utilidades de las empresas, la recaudación es una caída del 40%, y mientras tanto los gastos suben un 8%. Eso es lo que nos lleva a una situación donde el déficit primario y el déficit total suben prácticamente a medio punto del PIB en un mes y a un punto del PIB en un mes. Yo fui un poco benevolente, anualicé esas cifras y me da que la caída estimada coincide más o menos con la contraloría de una carga del 14.8% del PIB de ingresos a un 11.9%. La caída es radical 3 puntos, mientras que el gasto apenas se cae 0.2%. Y eso hace que el déficit primario prácticamente se duplique de 2.8% a 4.2% y que el déficit total a mí me dé de 7% el año pasado a prácticamente 10 puntos. Estamos hablando de una dimensión de faltante de ingresos o exceso de gastos, para que todos los costarricenses lo tengamos claro, de 6.000 millones de dólares anuales. Uno que ha estado en empresa privada es como que el tesorero, el financiero de la compañía le llegara a decirle a don Gerardo, en el flujo de caja nos faltan seis meses y hay un faltante de 6.000 millones de dólares. Esa es la dimensión del problema que hemos tenido arrastrando y que lo hemos venido cubriendo con deuda. El ministro de Hacienda antier expone en la Asamblea Legislativa o ayer y nos dice que entonces, dado ese déficit y los vencimientos de deuda, las necesidades de financiamiento que antes del COVID se estimaban en 10.6%, ahora suben a 14.1%. Y nos dice, necesito deuda, 7 puntos del PIB, deuda interna, y 7 puntos de deuda externa. 1.6% de lo que no se gastó de los eurobonos pasados y necesito que me aprueben toda esta lista, que no tengo tiempo de repasarla, de créditos externos, para poder cerrar el hueco del 2020. O sea, estamos hablando de una necesidad de financiamiento de 9.000 millones de dólares. Esa es la dimensión, señores, del problema que tenemos. Y el señor ministro ayer nos dice, vean, en el primer trimestre de este año, este es el comportamiento del gasto. El gasto corriente sigue creciendo al 5.27%. Si le quitamos el tema de los intereses, vemos que las remuneraciones siguen creciendo al 2.38%, cuando la inflación prácticamente fue cero o negativa. Las compras de bienes y servicios crecen al 12%. ¿Y quién es el sacrificado? Vean los gastos de infraestructura, los gastos de capital. Lo que nos puede dar esa ventaja competitiva en carreteras, en muelles, en puentes, en aeropuertos, una caída al 42%. Si nos vamos al segundo trimestre, el ministro ayer presentó las cifras y vuelve a darse que las remuneraciones siguen creciendo en términos reales, las compras de bienes y servicios siguen creciendo y el gran sacrificado en el segundo trimestre, de nuevo, es el gasto de capital. Pero el agravante es el siguiente, de que esta historia no termina hoy, sino que los vencimientos de deuda que vienen, vean los picos cómo suben. 3.600 millones de dólares en el 21, 3.600 en el 22 y 3.800 en el 23. Yo no sé quién quiere ganar las elecciones próximas, pero van a tener una tarea de poder resolver este problema. Para nuestra fortuna, gran porcentaje de esos componentes es deuda interna, a diferencia de los tiempos de Carazo. O sea que todavía tenemos algún margen de maniobra si hay una gestión de tesorería de finanzas públicas que permita hacer canjes de deuda y tirar la pelota para adelante para quitarnos la presión de flujo de caja. Porque solo el 23% de esta deuda total es externa. La mayoría es interna. Luego, puse esto que está en el staff report que el gobierno le presentó al Fondo Monetario Internacional. Vean que las cifras cambiaron. Del 12.5% de necesidad de financiamiento ya subió al 14.1. Pero yo supongo que en el 21 se mantiene en 15 puntos del PIB. Porque el gobierno dice mi déficit se mantiene y mis vencimientos suben casi a 7 puntos porcentuales. ¿Qué va a pasar en el 21? Bueno, el apoyo de multilaterales, vean cómo se cae, de 5.4 del PIB a apenas 1 del PIB. 2, el gobierno está apostando a emitir eurobonos, más deuda, 2.4 por ciento del PIB. Y la diferencia de 5.4 al doble llegar a estrujar el mercado interno. Esto tienen que entenderlo los costarricenses. O sea, para poder nosotros cubrir el exceso de gasto del gobierno, tenemos que recurrir al mercado interno, quitarle recursos a las familias y a las empresas y encarecerles ese financiamiento a tasas de interés más altas. Evidentemente, las tasas del 2021 van a ser más altas. Y mientras tanto, ¿qué pasa? Vean este nivel de apalancamiento del 24 por ciento del 2008. Hemos venido tapando los huecos deuda, 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 deuda hasta llegar al 58 el año pasado. Y por mejor que sea la proyección que hace el gobierno central, el nivel de deuda en el 24 estará entre el 75 y el 80 por ciento del PIB. Esto está tomado también de la carta de intenciones que el ministro de Hacienda anterior y el presidente del Banco Central le dieron al Fondo Monetario. Vean que el déficit del 2020 está en 8.7, ya va por 9.3. ¿Cómo piensa el gobierno resolver esto? Según lo que le presentó al Fondo Monetario, más impuestos en el 21, 1.2 del PIB y .4 del PIB en el 22 y ley pagar, distribución de superávits a el gobierno de las entidades autónomas. Reducción del gasto .5 por ciento en el 21 y un 1 por ciento en el 22. Por ningún lado hay aquí privatización o venta de activos estatales. Todo es deuda, impuestos y un poco de reducción de gastos. Esto es claro, como a mí me invitaron a este foro para traer cosas no ortodoxas y mover un poco el piso, yo hice un ejercicio muy personal. ¿Qué pasa si nosotros, como cualquier familia, cuando tiene problemas financieros que le van a rematar, de ahí vendo mi casa y me paso un apartamento, vendo mi carro y me paso a una moto? Bueno, ¿qué pasa si nosotros agarramos VIXA, que tiene una rentabilidad del patrimonio del 5 por ciento en dólares, Banco de Costa Rica que tiene una rentabilidad del 6.8 por ciento y una eficiencia, gastos operativos a ingresos del 74 por ciento cuando el estándar mundial es 45, VIXA 63, tengo el INSS, los patrimonios, esto está en millones de dólares y supongo múltiplos de venta, que eso depende mucho de la negociación, pero son datos que según mi experiencia yo puedo extrapolar. Lo mismo el caso de Colby, alguna información que he obtenido y eso me daría que en caso de prescindir de esos activos vía privatización, el Estado obtiene 6 mil millones de dólares, que sobre una deuda de 40 mil es meterle un plumazo, una amortización extraordinaria al principal de un 15 por ciento y bajar la deuda del 70 por ciento al 54 y además de eso un ahorro anual de intereses del 1 por ciento, que si yo hago una perpetuidad al 8 por ciento, eso significa casi 7 mil millones de dólares a valor presente de ahorro. Y finalmente, pensemos fuera de la caja porque hay búsqueda de eficiencia, eficacia y calidad del servicio público. ¿Cómo? Seguir con el esquema de prestar algunos servicios públicos no esenciales con cargo al presupuesto, con más deuda, sin rendición de cuentas o a un esquema de colaboración con el sector privado a través de alianzas público-privadas, contratos de gestión, gestión interesada, pasando de un Estado constructor con riesgos inherentes a un Estado moderno, planificador y regulador de la alianza público-privada, aprovechando las ventajas de la ley 72-66 e innovando en el sector financiero con figuras de titularización de activos, diversificación del riesgo en lo que es gestión de tesorería, de las operadoras de pensiones, de las compañías de seguros y de los fondos de inversión. O pensamos fuera de la caja o la economía por sí sola se va a ajustar vía mayores tasas de interés, mayor tipo de cambio, mayor desempleo, afectando a toda la colectividad y poniendo en riesgo el Estado social de derecho por proteger supuestamente algunas llamadas joyas de la abuela. Muchas gracias, don Daniel. Economía hoy, democratizando la educación financiera.